Y bueno chicos y chicas continuamos con los megavídeos Atención porque hoy vamos a ir con el último megavídeo de Assassin's Creed Rogue remasterizado Por lo menos eso es lo que tengo en mente A no ser que me dejes en los comentarios que queréis ver más de este juego Entonces quizás suba alguna misión Pero en un principio este sería el último vídeo de Assassin's Creed Rogue remasterizado Os vengo a enseñar el atuendo de Jacob Fry Así que no me entretengo más chicos Suscribiros al canal si no queréis perderos nada relacionado con Assassin's Creed Y más juegos de variedad que os van a interesar Poneros bien cómodos Deja un mega like en este vídeo si te gusta Y ahora sí que sí, comenzamos, cortamos, let's go Bueno chicos pues vamos a ir con el último atuendo de Assassin's Creed Rogue remasterizado Un atuendo que la verdad he de decir que el atuendo de Jacob Fry Es el que más le pega a Shea por el momento en el que están de la historia Porque obviamente resulta un poco raro ir con el traje de Bayek y el traje de Aguilar Aunque he de decir que esos dos atuendos me encantan En cambio este chicos es el atuendo que menos me gusta Y es por el simple hecho de que a mí el atuendo de Jacob Fry no me gusta tampoco en sí Me gusta lo que es en sí el atuendo pero es que el sombrero tío le quita toda la gracia al atuendo No sé, a mí por lo menos es bajo mi punto de vista que a mí personalmente no me termina de convencer al atuendo de Jacob Fry Ni en Syndicate, ni en Rogue, ni en todos los atuendos que han ido metiendo durante todos los demás Assassin's Creed Y estaba ahí el atuendo de Jacob Fry Pero bueno, como digo chicos, el atuendo otra vez más El trabajo de Ubisoft Sofía es sensacional El atuendo está brutal, además está muy bien asemejado con Shea Es decir, no es un atuendo que como he dicho varias veces Con los demás atuendos que se pongan y digan Ya está, es un atuendo que está ahí por poner, hemos cumplido y listo No, no, es un atuendo que está muy bien situado, está muy bien ajustado a la postura de Shea Y la verdad me gusta mucho Lo que no me gusta es el gorro, ese sombrero Es que de verdad no se le cae, no se le cae para nada Y yo le hace un poco irreal, ¿no? Porque por ejemplo haces un salto de fe y lo más normal es que cuando haces un salto de fe El gorro se te vaya a tomar por algo No, lo siguiente, yo creo que ha cruzado el Atlántico entero Pero no, aquí obviamente está pegado con Superglue Shea lo tiene secreto, ¿vale? Pero es que tiene un montón de Superglue en la cabeza Y se le ha pegado el gorro, si no, no tiene sentido Pero bueno chicos, dejando coños a un lado Sinceramente es que a mí no me termina de convencer el atuendo de Jacob Pero bajo mi punto de vista, es mi opinión solamente Y es que no me termina de convencer porque no me gusta el atuendo de Jacob Al igual que sí que me gustaba mucho el atuendo de Eevee El de Jacob en Syndicate no me gustaba Pero sobre todo por el sombrero Porque en verdad no sé que tengo en contra de los sombreros Bueno, en realidad no tengo nada en contra Pero es que se me queda súper raro Porque es que el sombrero fue como la alternativa a la capucha En la Sin Creed Syndicate, ¿no? Nosotros siempre estábamos acostumbrados a la capucha y todo Y aquí en Syndicate puedes romper con todo eso Y es decir, vale, pues en vez de capucha vas a llamar un sombrero Y solamente cuando vayamos a una zona de enemigos Te vas a quitar el sombrero y te vas a poner una capucha Fue como reemplazarlo, no sé A mí no me gustó, digo, no sé Pero bueno chicos, no voy a venir aquí a Tiranhaid ni mucho menos Simplemente vengo a enseñaros el atuendo Por supuesto con un poquito de parkour sin HUD Y luego por supuesto también con un poquito de HUD Y combate con capucha Bueno, con capucha este atuendo no tiene capucha Es simplemente poner la máscara y listo Pero vamos que no tiene capucha Hubiera hasta muy chulo haber hecho una animación Como hacía Jacob en Syndicate Pero claro, obviamente ya no estamos de todo de madre Esto es un atuendo simplemente Entonces no va a hacer animación como había en Syndicate Pero bueno chicos, personalmente Me hubiera gustado mucho más que me dé un sombrero Le hubieran puesto una capucha a este atuendo Hubiera quedado muchísimo mejor Y de hecho, de hecho, ¿vale? Estoy seguro que si este atuendo hubiera tenido solamente capucha ¿Vale? Y si hubiera tenido la capucha permanente Este atuendo lo llevaría todo el mundo Era Sinque Rock remasterizado Por el simple hecho de que es un atuendo bestial Pero es que el sombrero la caga, tío Es que el sombrero la caga Imagínate ahí hablando con Heizan Y tú ahí con el sombrero De verdad, tío No me mola nada Pero le estoy dedicando al vídeo Más protagonismo al sombrero Que al propio atuendo Pero es eso, chicos De verdad lo digo Si tuviera una capucha permanente Este atuendo sería bestial Pero bueno, chicos Como digo Es ya el último vídeo de Sinque Rock remasterizado Es decir, que los vídeos de Sinque Rock remasterizado Los habéis apoyado bastante Os han gustado muchísimo Sobre todo El hecho de las cosas nuevas que han introducido Como ha sido el atuendo de Aguilar El atuendo de Valle Luego hemos tenido el comienzo del juego Os han gustado un montón, chicos Entonces depende de vosotros De verdad Si queréis que suba más vídeos de Sinque Rock remasterizado Pues puede subir alguna misión interesante Por ejemplo El momento que se hace templario O alguna misión así chula Pero en un principio Este sería el último vídeo de Sinque Rock remasterizado En el canal Actualizándonos un poco, chicos Se vienen también ya Megavídeos La semana que viene Far Cry 5 Pero bueno Todavía tengo que introducirlo al canal Con un vídeo que tengo pensado Pero vamos que En un principio La semana que viene ya Far Cry 5 Veré cómo podemos compaginar Entre Assassin's Creed Far Cry Luego también quiero Mantenernos al día con Got of War Alguna partidita Quizás en Rainbow Six Un montón de juegos, chicos Ya sabéis que De momento Si no hay Assassin's Creed Hasta 2019 Tenemos que mantener vivo el canal Como sea Entonces vamos a ir con este ritmo Decidme en los comentarios Si os parece una buena idea Si os gusta Y sobre todo Tranquilos No me olvido Tenemos todavía series Que seguir Tenemos todavía Muchos Assassin's Creed Clásicos que traer Pero ¿Queréis o no? Un poquito de variedad Y compaginarlo con el contenido principal No está nada mal ¿No? Decidme en los comentarios Chicos Que pensáis Porque en un principio Esta sería la idea Para el futuro del canal Y hasta aquí Y hasta aquí lo que viene a ser Este nuevo vídeo Chicos Espero que os haya gustado Si ha sido así No olvides dejar vuestro Meca like Y por supuesto Suscribete al canal Si no quieres perderte Ninguno de mis vídeos Que se vienen vídeos Muy, muy tops Así que ahora sí Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Adiós